Monsiváis, acaba de publicarse un libro, ¿cómo se llama? ¿A dónde vais Monsiváis? Algo así. Con una recolección de sus artículos, de sus trabajos, de sus análisis, de sus comentarios. Pues Carlos Monsiváis, 40 años coleccionando y pues las iba acomodando ahí y el director del Museo del Estanquillo dice que el acervo del cronista compró y compró y compró y ahora será ordenado y exhibido. Y en la foto se ven las miniaturas de orquestas y de niños y de animalitos, juguetitos muy, creo que a la medida de Monsiváis. Seguía aquella costumbre que ya se ha perdido, tenía muchas señoras de hace 60, 70 años de tener una vitrina con miniaturas de todo, pero verdaderos tesoros así. Y juguetitos de esos artesanales donde dos boxeadores y le da uno un clic y pelean y le da un clic en esa cajita y sale la víbora con un alfiler por lengua. Y juguetitos así de barro, a veces medio leperos, que está en la bacinica y una serie de juguetitos folclóricos de pueblos muy lejano. Un guajolotito que es muy de claquepaque, es un guajolote y le levantas el guajolote y pues la pareja dice que hay, ciérrenle, entró aire. La parejita en la intimidad. Había periodiquitos. ¿Quién sabe quién hace como 60 años decidió imprimir muestras pequeñas de todos los periódicos? Entonces uno conseguía copias del Excelsior Universal y demás. Y uno con una lupa podía leer. ¿Qué? ¿Ociosidad? Sí, sí, pero desatada. Entre eso venden unos libreritos que son cuando mucho, de 15 centímetros y trae libritos, libritos. Con hojitas. Con hojitas y con textos que se leen para adorno de esos libreritos. Eran colombianos. Sí. Y aquí se vendió mucho ese tipo de curiosidad. Yo recuerdo que un coleccionista se quedó sin dinero en la calle a pesar de que ganaba mucho. ¿Se acuerdan quién? Un famosísimo pintor. Diego Rivera. Oh, claro. Empezó a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y pues dicen sus gentes cercanas que estaba en la miseria. Pero la colección después que se exhibe ahora en el, ¿cómo se llama ese templo? En el Lamahuacali. Eso. Pero también en la casa estudio donde están sus judas. Y sus exvotos, tantísimos exvotos que tiene ahí la Casa Azul. Pero Monsiváis no puso orden. Y ahora es lo que tratan de hacer ya profesionalmente. Para aprovechar lo que pueda utilizarse. Porque él tenía, ojo, avisor. De buen observador. De gente que sabe evaluar las cosas, ¿no? A ver hasta dónde llega esa afición. Afición y que pueda ser una herencia para la posteridad. Pues en el estanquillo se juntaban las evidencias, los gustos, el arte de dos personajes. Monsiváis y don Gabriel Vargas con la familia Burrón. Ahí en el estanquillo. Dibujos y demás. Entonces, pues faltan los dos. Y ahí está el estanquillo. Gracias. Gracias.